Corazón, iba a morir, iba a morir por tu error Hasta que un nuevo amor abrió las puertas Hasta que un nuevo amor abrió las puertas Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero no es mi culpa que hoy sin ti pueda vivir Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar